¿Qué pasa amigos? Una vez más en este subcanal que es del Rancho Altarro y en esta ocasión amigos, pues como lo vieron en el video anterior no sé si ya lo hayan visto, si no lo han visto, vayan al canal y chequenlo es cuando voy a el Walmart a conseguir esta cerveza y bueno, también empiezo a checar distintas que hay en ese establecimiento para ver cuál me decidí, pues me decidí por esta, ¿no? relación calidad-precio y aparte pues es de ACDC, ¿no? que ACDC es una de mis bandas favoritas tuve pues la fortuna de poderlos ver tocar en vivo y la neta está muy chido y pues esta es una cerveza alemana, australiana, hard rock eso es lo que dice ahí y rock o burst, bust, eso sí, no sé qué sea, bust pero miren amigos, así más o menos es la lata que está bastante, bastante chida y pues como les comento, los llegué a ver como en el año 2009 por ahí, de sus últimos conciertos aquí en México y pues está bastante chida, es una tipo Lager yo supongo que va a ser una como Dark Lager y pues vamos a ver dice cerveza estilo Lager ingredientes agua, malta de cebada y extracto de lúpulo hecho en Alemania, amigos y pues vamos allá, vamos a probarla de una vez les dejo unas tomas de esta lata y pues bueno amigos, sin más que decir vamos a destaparla de una vez la neta, la lata me gustó bastante me llamó bastante la atención y tiene esta cosa aquí negra está bien personalizada bueno, tiene un buen aroma como a Lager vamos a ver si es oscura o que, más o menos que no, no era una Dark Lager amigos la lata nos confundió totalmente es una Lager normal este, les comento en el video anterior donde voy al Walmart esta cuesta 50 pesos, amigos pero pues lo que estás pagando es el producto de EasyDC, ¿no? la neta pues vean nada más, ¿no? se ve chulo, ¿no? y pues ahorita como venía un poco batida pues la espuma explotó explotó en el tarro, amigos pero en el aroma todavía sigue bien no está no tiene ninguna afección esta cerveza está bastante bien y este es más para la la miniatura, ¿no? para la miniatura y pues vamos a esperar a que baje la espuma para poder servirla bien pues sí, amigos yo siento que es una cerveza bastante, bastante pues común una Lager así tal cual fue timado fue embarajinado pero pues ni pedo vamos a probarlo pues sí sí sabe bastante a lúpulo, ¿eh? o sea, yo pensé que iba a ser una insignificante Lager como pues como cualquier otra del mercado o como cualquier industrial pero sí tiene unas notitas medio diferentes bastante agradables y pues yo le pongo un 8 sólido un 8 sólido y pues eso es todo, amigos esto es del Rancho el Tarro sigan viendo denle su like ponganlo en los comentarios si ya la probaron y sigan viendo este canal bye bye y sigan viendo este canal y sigan viendo este canal y sigan viendo este canal